Hola, ¿cómo están? Oigan, ven que siempre les presumo mis hollitas de barro fabulosas para un sistema de riego como poco a poquito. Bueno, ahora les voy a enseñar lo que hice con esta botella. Le hice unos agujeritos aquí, espaciados, de hecho tiene cinco agujeritos. Se los hice con la puntita de un cuchillo. Debía de haber sido con un alfiler, pero no tengo alfiler aquí, entonces bueno, pues con lo que hay. Y vean cómo sale agua. ¿Sí ven cómo está saliendo agua goteando? Entonces lo que voy a hacer es lo pongo aquí y me va a estar regando. Es como un sistema de riego por goteo continuo, pues hasta que se acabe el agua de aquí. No hay que presionarla ni nada para que salga poco a poco. Esto se hace cuando hay muchísimo sol, muchísimo calor, para que mantenga húmedo nuestro huerto. Entonces lo que podemos hacer es poner unas tres, cuatro botellitas y nos van a ayudar a mantener húmedo nuestro huerto. Háganlo, inténtenlo y me platican cómo les va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!